Probable Entonces la querida está en el castillo Y para la querida Necesitamos los de fuego Que no los teníamos Y solo tengo uno ahora Vale Pues hacen falta los de fuego Entonces vamos al pueblo Se han quemado Vamos al pueblo Lord, ahora que ha acabado con Melvin Las ovejas están mejor que nunca Llévese todas las que quiera, señor Se están reproduciendo como conejos Ah, vale Sí ¿Habéis oído? Venga, vamos a por ovejas Madre mía, para masacre Hala, suficiente Vámonos Por aquí Hay que ir al pueblo Y en el pueblo Podemos Ir al castillo aquel de fuego Y al castillo aquel de fuego Está la querida Y con la querida nos darán los de agua No sé cómo, pero sí Vale, vamos Buenas tardes Hola pueblo Por aquí huele a mediano asato Me pregunto Cuál era Nunca se fíe de alguien Que le llegue a la entrepierna Hala Era por aquí, puede ser No, por aquí no era Por aquí era el El otro sitio Por aquí era el El bosque Me suena, vamos Que por aquí era el bosque ese El de los Por aquí no era Que había una cosa ardiendo Tal, me acuerdo Vale Vale No, no pasa nada Hola Pues sería por allí Puede ser Él es una de las salidas del pueblo Como aquella no es Será por aquí Es una fuente de manada ¿No? Sí Ah, pues no es por aquí Llegase por aquí En algún lugar de estos Aquí puede ser Sí, aquí es Aquí debe ser Está el cielo rojito Aquí debe ser Yo no tengo uno de fuego Pero, ¿eh? Necesitaría más La verdad Bueno, aquí habrá más Exacto Aquí es Cuantos estragos Esto me huele a magia Y eso nunca es bueno Señor Creo que debería seguir Investigando Sí, sí Lo que tú digas Ah, mira Ahí Estos van rojos Ah, sí me gusta Cinco Vale Ah, vale 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 Bermejo Bermejo Y de ahí Y quizá del fuego Maravilloso Ya está Ya está Vamos a ir al castillo Joder 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 Desde luego No era de aquí Estará detrás de esto La mujer de la que hablaba Es el campesino Joder ¿Qué dices? Me quitaba dos Eh, eh, algo Ah, bueno No son los generadores ¿Puedo? Eh, puedo generar de aquí Vale Pues generar a dos Venga Venga, vamos Ah, vale De fuego Quita de eso Ya Vale Eliges todo Oh Pero atacad Atacad, idiotas Ahí está Bueno, ahora me regenero los que he perdido O-rom Pum-pum Eh, desfuego Vamos a pillar desfuego Por si hacen falta más Venga Madre mía Cuanta gente Oh, tío Nos matan Un forrado, eh Calla, 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 calla Calla Espérate ¿Eh? Wow Son un montonazo ¿Soy yo? ¿O son un porrazo de gente? Saludos Hay que recular Hay que recular Hay que ir más Sosegado No son las colinas del sosiego Pues sea Voy con pocos Vamos a matar ovejas Otra vez Eso siempre está bien Hala, vámonos Vale Hay que pensar ¿Por qué he muerto? No sé Es su culpa Los tengo bien equipados Míralo Van con porras Y ya no van desnudos Bueno, no todos Por aquí huele a mediano asado Sí, eso ya lo has dicho Tú y tu tropa Nos habéis ahorrado Un buen trabajo Ya, ya ves Es que son muchos Eso es el problema Bueno, pero había Hechizos Este hechizo Vale, este hechizo Mejoraba mis espirros Debería usar ese Probablemente No quiero volver a la torre Vale, vamos a coger primero Todas las bolitas Que haya Ah, mira Ya se ha abierto La puerta Vamos a pillar Todas las bolitas Que haya por aquí Por si acaso Ala, ya me está matando Es de uno Eso me suena Ese ataque Ese ataque ya me lo ha hecho Varias veces Me quedan 10 Ah, son mucho más fuertes Ah, pero todas las animas Que dan son amarillas Cuando haces eso Vale, vamos a sacar 5 de fuego Y yo creo que vamos a dejar Un estandarte Con los 5 de fuego En la retaguardia Me he quedado sin magia Y sin nada Además Ah, amigo Me he quedado sin magia Pues soy un paleto Y no he pensado Vale Vamos a intentarlo ahora Madre mía Madre mía con ese Se resiste Venga, a ver Bermejos Quedaos aquí No Como era Para poner un estandarte Ahí Vale Y ahora los demás Nos venimos Que vengan ellos Para empezar Que vengan ellos Que son todo ataque Cuerpo a cuerpo Exacto Que vengan Cuando estén aquí Les reventamos Por uno que perdamos Ya llamamos a los O sea, invocamos a más Porque nadie Porque nadie viene Pero, perdón Ah, vale Porque no sé No sé por qué No habéis venido Voy a morir Pero Eh, vale Tenéis que ir Tenéis que ir vosotros Yo no puedo ir Hola, tío Pero que hablas Hola, tío Madre mía Uh, corre, corre, corre El overlord Corre con el rabón De las piernas Depende hasta donde Me persigan Me matan o no Me persiguen eternamente ¿No? Bueno, aquí tengo esto Todo esto A la base Venga, bien hecho Vale, hay que ir poco a poco Parece ser Ya no vale ir a lo bruto Es que mi espada No es tan fuerte Y además Es que esta gente Esos ataques de área Que tiran Son brutales Son brutales No podéis coger Sus armas o algo Estaría genial Mira, aquí hay para Y para invocar Aquí no hay armas Ni nada Mira, esta cogió un arma Vamos por aquí Primero Vamos a asegurar La La muralla Bueno, sigue uno Sigue uno Si es uno solo Está muerto Si es uno solo No es ningún problema Pero El problema es cuando son más Vale, aquí ni nada Vamos abajo Estoy sin vida Me gustaría una Esta de vida De curación Vaya Y que no me lata Tanto el corazón No me está dando miedo No quiero morir Aquí hay fuego Pero este fuego No es nada No, por aquí no se puede ir Aquí arriba no hay nada más Bueno, sí, por ahí Ahí hay más Tinajas Es que vienen bien Las tinajas Así que vamos a intentar Rodear así un poco Mira, hay un barril Y aquí hay un montón De gente Oh, pero hay una Esta de magia Si lograra llegar Si lograra llegar Hasta me Me hacía un Me mejoraba la magia Y hacía que le subía El ataque a todos estos Pero bueno Es que no va a llegar Eso sobre todo Así que habrá que pegarles Así Venga Venga, venga Venga, venga Vais bien Vais bien Vais bien Ánimo, ánimo Ánimo Vais bien Venga Hemos perdido muy pocos Solo tres Los podemos sacar de aquí Un, dos y tres Ah, ya está Ya, vámonos Tinajas Oro Guardado automáticamente Vale No vamos a volver todavía Había visto esto de aquí Un objeto Adoro los objetos Venga, a ver que es Aquí no hay nada más, por cierto Solo esto Ah, gracias Bien Tengo uno más de vida Maravilloso No, no vamos a volver a la torre Que luego a lo mejor No nos deja volver aquí Yo creo que sí Porque esta es como zona nueva Entonces sí que debería Dejarnos volver Por si acaso No No me meto en el portal Porque no lo necesito tampoco Sí, podría regenerarme la vida Pero Me, que más da Parduzcas Mazmodas de jadana Mazmorra Mazmodas ¿Qué he dicho? Uh Pum, pum, pum Vale, esto sí que me deja Transportar directamente aquí Aún así Como no hace falta Esa va a ser mi querida Esa va a ser mi querida Está llamando demonio Mira, esa va a ser mi querida Seguro Súper demonio Súper demonio Uh, que vienen Son súper ninjas A por ellos Esos monstruitos tuyos Son una monada Me llamo Iris Bueno, parece que os defendéis muy bien ¿Te interesa un trabajo? Sí ¿Has oído hablar de la peste del pico celestial? No Es muy, muy desagradable He venido para ver si podían refugiarse aquí los pobres diablos que no están infectados Todavía Tengo que irme, pero ahora no puedo con todos esos vándalos por ahí Y necesito mi equipaje Ay, la señorita ¿Tendrías que cargarte de ellos y traerme mis cosas? Ay, la señorita Esto es mi equipaje Tal vez te interese saber que esos vándalos iban con un ser muy extraño Seguro que es mágico Les ha debido de ayudar a entrar aquí ¿El mago? ¿El mago? Un momento Voy a coger a los vermejos y matar a estos ¿Estos pueden atravesar el fuego? No, no pueden Anda, un vacío legal, estáis muertos No pueden Le hacen daño, pero no llegan a matarlo ¿Oís o no? Venga, hombre, es un vacío legal Oh, vale Tumba de esto Al menos les hemos debilitado, ¿sabes? Algo, algo es algo Ok, vamos por aquí, por ejemplo Ah, por aquí no podemos ¿Seguro? Ni siquiera vosotras Ahí está Ah, sí me gusta Venga, acá hay otro, ¿eh? No llegáis a aquel Uy Aquí hacen falta vermejos, ¿eh? Parece Un montón Que bien habéis empezado pegando, ¿eh? Pues nada Oh, he perdido un vermejo Necesito recargar vermejos, ¿eh? ¡Uf! Vale, tengo puesto el... No, espera Esto La mejora de esbirros Eh, cosas Un montón además Esta mazmorra Me recuerda tanto Se parece tanto a la... Espera Sí Se parece tanto a las cocinas de los medianos Es casi igual Bueno, he perdido unos cuantos Lo que nos dejó Lo que nos dejó ¡Vamos! ¡Vamos! Ah! ¡Vamos! 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 Te siguen quitando magia Ah, es hasta que lo deje de activar Ah, miedo Es mientras lo tenga activado Ah, la más gente Vaya, por Dios He visto gente que tiene en plan 147 ánimas o así Que supongo que será lo normal Pero porque farmean en la En la mazmorra En la mazmorra de entrenamiento farmea Salman No solo luchas contra ellos, sino que además luchas Y te dan las ánimas correspondientes Entonces estaría bien intentar hacer algún Farmeo o algo, pero bueno Ya veremos Esos vándalos no quieren que ayude a las víctimas De la peste, quieren sembrar El caos Si esa peste sale del pico celestial Va a reinar el desorden Y a mí eso no me gusta El caos es bueno Elige todo Elige todo 14 Arreo La presencia de ese monstruo Explica como entraron al castillo Los maleantes Como lo matamos Rápido señor Ponga a los bermejos En un lugar alto Para atacar al estén Vale Bermejos Te he entendido Tiene que conseguir rodearlo ¿Qué hacéis? ¿Atacar a este? No, pero atacar al ojo A ver ¿Le estáis atacando a este o no? Ah, que tenéis que veniros al otro lado ¿O qué? Bermejos Aquí Veníos aquí Bermejos Hola Me los ha matado Oh, vale Es que se mueve de un lado para otro Vale, espérate 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 Porque Vale, a ver No quedan más, pero Vale Vamos a enviar a la mitad aquí Tiene que conseguir rodearlo Y a la otra mitad aquí Es que ha hecho lo del juego Vale Vale Jope, hay más No Vais a morir No 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 pueden No pueden contra él Contra ellos Me quedan dos Buah Soy muy lento ¿Eh? ¿Uno para uno o qué? Es que no puede moverse ¿Ves? Porque le persigue a todo el mundo Muy bien Ahora protéjalos y bájelos De ahí Tiene que conseguir rodearlo Estos, tío Los Ahora protéjalos y bájelos De ahí No, lo he perdido ¿Qué pasa? ¿No le pegáis? ¿Por qué? Tiene que conseguir rodearlo No, porque me falta Me falta más Vale A ver, vamos a hacer una ronda De solo coger gente Es que no me queda ya nada No me queda nada Me quiero curar también No me quedan ánimas Vamos a dar una vuelta por aquí Porque hay una parte Que todavía no hemos visto A lo mejor hay más cosas Vamos a dar una vuelta Si no quieres que se te pudra la piel Será mejor que encuentres mi equipaje Mira, ves Aquí hay un montón de cosas Hay también para equipar y todo ¡No! No seáis idiotas A ver, por aquí Ya está, no hay nada más Solo tengo nueve Me hacen falta ánimas Yendo a por ovejas O de la otra forma Pero no me faltan ánimas Mira, tengo celo de estas Vale, espérate Es que... Ah, mira Podemos romper esto ¿Puedo matar las bestias de aquí? Ah, es que está este de aquí Vamos a matarles de aquí abajo Y los protejo desde aquí Me ha hecho dos parduzcos atacando a este Y todos los vermejos atacando a este Desde aquí Y así no puedo hacer nada Vale, ya está Vale, ya está, sí Es que desde arriba es imposible Pero así Ay, señor ¡Major! ¡Major! ¡Oh, mamá! ¡Oh, no! ¡Sorri! ¡Major! ¡Ah! ¡Major! ¡Major! Venga, ya, muerto Si solo tengo 6 Espera, te traigo más Bueno, lo hemos matado ¿Ha ido bien o qué? ¿No diréis que no? Ha ido genial Me equivoqué a botón A la 12 Su equipaje Un montón de trastos Vámonos, va Tengo muy pocas almas Pero bueno, no pasa nada Viridios tengo 50 y algo O sea que ya tendré Si no quieres que se te pudra la piel Será mejor que encuentres mi equipaje Será exigente La pesada esa ¿Y bien? Cago en la leche Qué espazo le metía tú ¿Cómo? ¿No podéis pasarlo? Ah, vale Su equipaje Madre mía ¿Mi equipaje? Tú y tus angelitos Lo habéis encontrado ¿Angelitos? Son demonitos Creí que solo eras La típica carne de mazmorra Pero reconozco Que me has sorprendido ¿Ahora eres mi querida o qué? Creo que alguien como yo Puede ser útil A alguien como tú Vamos Vale Ala, eres mi querida Ven a mi torre La secuestras No, no es de que No es eso de lo que iba todo esto Ya, ya, ya Así que esta es tu torre No le vendría mal Algún arreglo Bienvenida señorita Señor Hemos conseguido abrir Las dependencias privadas Los esbirros llevarán El equipaje de la dama Vale, pues ya la tenemos entera ¿No? Si vas al pico celestial ¿Por qué no intentas descubrir Cuál es la causa de la peste? Busca la entrada del pico celestial Será mejor que suba No vaya a ser que esos angelitos Se coman mis cosas Y luego les duela la tripita Déjame que arregle un poquito esto Luego puedes subir Iré calentando el té Venga va Vamos a ver que pasa Ah, hola Este lugar no es a lo que estoy acostumbrada Pero supongo que tendré que hacerme a él Pues te aguantas Te enseñaré el lugar No No hay gran cosa por aquí Pero con un poco de limpieza Quedará estupendo Mira como se mueve Como se contonea Ahí se podría hacer una bonita estancia Un dormitorio Un comedor O su sala privada De interrogatorios Ella sabe de que va el rollo Ella sabe a lo que estamos aquí ¿Qué es esto? ¿Oro? Creo que aquí quedaría perfecta Una cámara del tesoro Pues si La iluminación resaltaría estupendamente Las riquezas Porque tienes riquezas, ¿no? Si, más que nada Tengo tres mil de oro No sé si es mucho o poco en este mundo Personalizar la torre lúgubre ¿What? ¡Oh! Voy a poner lo que quiera A ver, vamos a poner El estandarte de Overlord Por ejemplo Justo lo que necesitamos Por ejemplo, ¿no? Contrafuertes punzantes Contrafuertes pinchosos Contrafuertes Cuenco de fuego Coronas de pinchos Contrafuertes punzantes Esto mola, ¿no? No olvide el interior, señor Que sí, pesada Coronas de pinchos Cuenco de fuego Alfombra roja Alfombra roja, sí Procura no gastarte todo el dinero ¿Qué me dejes? Yo me gasto lo que me da La gana Trono imperial Estatuas guardianas Estatuas quimeras Prefiro las guardianas Esas cosas nunca están de más Me mola el rollo ¿Cuánto oro tengo? Dos mil Venga, pues me voy a comprar las quimeras Esas cosas nunca están de más ¿Algo más? Vale Esto ha costado mucho Es que tampoco gasto el dinero con nada Pero tampoco me lo voy a gastar todo en Para... Vale Mola Venga Sigue diciendo ¿Qué más? Como mola el estandarte ¿Qué más quieres, niña? Uy, no puedo ¿Quieres algo más? Niña A ver si hay algo más Voy a mirarlo yo Ya que tú no Tienes que La cocina Eh, la cama Vamos a sobar Está suspirando Yo lo voy a dejar ahí Que suspire Oye, eso no es un suspiro Eso es un gemido O sea, a mí no me la troncas ¿Qué hace, niña? ¿Me lo explicas o qué? No, es que no puedo hablar contigo Vale, me voy Venga, hasta luego Ahí te gocen la sala esta Está bonita, eh No te quejarás Te he dado como un ala del castillo entera Si el castillo tiene como cuatro Pues tú tienes una No te quejarás Como mola esto, eh Me gustaría ir al trono imperial, pero Que te calles, cansino Vale Pues tengo que ir al sitio ese Pico cel... Ah, no, está aquí Pico celestial Sí, está aquí Ha dicho que era ahí El pico celestial ¿No? No he dicho No he dicho que era ahí Vale, pero lo vamos a dejar por aquí Bueno, lo vamos a dejar aquí Que sí Que vale Un saludo y hasta la próxima Adiós